¡Suscríbete al canal! 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 Maté a los dos güey, faltó otro Maté a uno que subió No, bajó, bajó, bajó Leí como tres fíjoles Fíjate, aguanta Presiona las escaleras, eh Sí Juego Falta uno nada más, güey, uno y tenemos a todo ese loot, güey Uy, creo que ya lo miré, ¿estás detrás de un mueble? Creo que sí, güey Intenta darle, si puedes ¿Mataste a uno, tú dices? No, no, no Vente, un araná Creo que lo maté, güey Sí, creo que lo maté, güey Ahí tenemos todo eso, güey De llénate Sí, güey Tenemos todo eso, güey Lo hicimos muy, muy bien, güey Trabajo en equipo Voy a ver, voy a confirmar si está muerto Sí, sí está muerto, lo mató la granada Tiré un granadazo perfecto, güey No mames Ok Aquí hay un casco muy bueno Este tipo tenía un casco bueno, güey Voy a agarrar la mochila más grande de este vato Pues vámonos de aquí, güey Vámonos de aquí Lo hicimos bien, güey Un buen día Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Ay, sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Ay, sopa de macaco Sopa, sopa